El Ipse Comunicaciones presenta Sin Filtro, con la periodista de mayor trayectoria en Tlaxcala, en medios nacionales, Miriam Bueno. El espacio donde los candidatos políticos contestarán de manera directa tus preguntas y hablarán de diversos temas que a ti te interesan. Sin Filtro, comenzamos. Bienvenidos a El Ipse Comunicaciones, a este espacio plural y abierto, denominado Sin Filtros, la entrevista, en donde el único objetivo es que usted conozca y conozca muy bien a las candidatas y candidatos que contenderán el próximo 6 de junio. Y en esta ocasión es para mí muy grato darle la bienvenida a la candidata a la gubernatura, por el partido Movimiento Ciudadano. Ella es Eréndira Jiménez. Bienvenida, candidata. Encantadísima, Miriam, de poderte saludar y de que nos den la oportunidad en este programa de decirle a la audiencia quiénes somos, qué pensamos y por qué estamos en este proceso electoral. Muchas gracias por acceder a platicar aquí Sin Filtros. ¿Qué le parece si comenzamos? Comenzamos, Miriam. Muchísimas gracias. La pregunta que siempre nos hacemos la ciudadanía cada vez que hay elecciones y cada vez que vemos a los candidatos o quienes aspiran o manifiestan sus aspiraciones. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser gobernadora? Miriam, me parece una pregunta muy importante esta porque efectivamente es en lo que pensamos de primera instancia en el objetivo, porque la participación. Decirle a todos quienes nos escuchan a ti hoy en esta mesa que Eréndira Jiménez Montiel ha caminado de la mano de las organizaciones civiles y que ha sido activista social y que ha estado del lado de las causas sociales y que conozco bien, por tenerlo muy de cerca, el dolor, la preocupación de las personas, pero también de mis compañeras y compañeros activistas dentro de las organizaciones civiles, sin las atenciones adecuadas de un gobierno diligente para poder dar respuesta y resultado y atención cercana a estas manifestaciones, a esta problemática que se presenta. Entonces, considero necesario el poder estar así, cercano, hacer un gobierno eficiente, con oídos claros, con visiones profundas hacia estas problemáticas y atender y contribuir, atender estas necesidades y contribuir a construir un Tlaxcala diferente con las personas en el centro y ser la gobernadora de las causas y hacer de este gobierno una eficiente labor social donde tengamos en el centro a las personas y donde observemos con claridad los derechos de todas y de todos. ¿Quién es Eréndira Jiménez, vista desde sus propios ojos? Soy una mujer que se ha construido de las historias que ha vivido. Soy una mujer fuerte y resiliente, que tiene convicciones firmes y que quiere ponerse al servicio de la población de Tlaxcala y que ha estado a prueba en diferentes momentos y digo a prueba porque ya he caminado por acciones y funciones dentro del gobierno tanto federal como estatal y ya he sido representante popular con resultados. Soy una mujer consistente en sus pensamientos y que cree que es estando cerca de las personas como se pueden lograr los grandes cambios y convocando a las personas para hacerlo de la mejor manera. Soy una mujer amorosa y sin duda la causa Tlaxcala es una causa de amor a mi tierra y a mi gente. Tres problemas de Tlaxcala que sean los que más le preocupen. En este momento y con la pandemia transitándola me parece que no solamente es la alerta sanitaria como tal la problemática a la que nos enfrentamos sino la alerta económica y social de la que hemos sido testigas, testigos, todas y todos durante este último año y lo que va corriendo ya la pandemia ha pasado ya de un año. Entonces nos ponemos de frente a una problemática muy seria de desigualdad donde nuevamente pone a las mujeres en el centro de la mayor desigualdad, donde pone a las mujeres en el momento justo de estar conviviendo con sus agresores, donde las oportunidades laborales también pegan de mayor manera a las mujeres. Y aquí entonces, bueno, pues porque se me preguntan estos tres aspectos fundamentales, necesariamente tiene que ser la salud, tiene que ser la economía y tiene que ser la justicia también. Las personas estamos ahorita ávidas de certeza y de cercanía. Entonces tendrá que ser así como lo definí, en cuestión de salud, hacer eficiente nuestro servicio público, dotando al personal médico de todos los insumos necesarios para poder generar de mejor manera su condición laboral, pero también insistiendo en la sensibilidad para poder ser agentes con calidad y con cálidez quienes atiendan a la población tlaxcalteca desde este servicio público. Pero a la ciudadanía el poder es generar la certeza de que serán bien atendidos, de que habrá suficiencia de medicamentos, de que no tendrán que padecer ni dar vueltas para poder surtir una receta, que es muy alto el número de recetas no surtidas, no solamente para el problema de salud que hoy tenemos, sino para los problemas de salud, de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces necesitamos un servicio público de salud muy eficiente. La dinamización de la economía, que es el segundo tema que abordo, sin duda es necesario. Se han perdido empleos, se han perdido ingresos. No podemos seguir con una economía limitada, con una economía detenida, sino más bien el poder generar la condición tanto de inversión como de generación de posibilidad de oportunidades para que todas y todos tengamos la certeza plena de tener el ingreso y los insumos que habremos de llevar a la casa, quienes somos jefas de familia, quienes son jefes de familia, que tengan esa tranquilidad de poder tener el ingreso que sustente el gasto que requiere la familia y que vayan cambiando la calidad de vida de nuestras familias en Tlaxcala. Así como el acceso a la justicia, sin duda que es una necesidad que se grita para poder tener la certeza plena de que al solicitar el auxilio y protección la tendremos, sobre todo las mujeres, y esto habla de la atención a la desigualdad que vivíamos, que es lo que expresaba hace un momento, y no quito el dedo del renglón de poder generar un gobierno que tenga en la mira el poder ofrecer la igualdad para mujeres y para hombres, y esto detona no solamente con una perspectiva de derechos humanos, sino con una perspectiva real de poder tener indicadores concretos que nos desarrollen de mejor manera a toda la población. Estos son tan solo los tres ejes que comento de inicio, pero seguramente hay muchas más problemáticas que tenemos que abordar y que en esta campaña habremos de platicar para que la población tenga un contexto mayor, profundo también, del conocimiento del proyecto que le estamos ofreciendo como causa Tlaxcala y que tiene que ver con Tlaxcala y con los tlaxcaltecas en toda su problemática, en la problemática social que padecemos. Sin duda alguna, la pandemia ha venido a cambiar la forma de vida de la humanidad. Nos hemos alejado de la gente que queremos, de los amigos, de la familia, e incluso en algunas ocasiones no nos ha permitido despedirnos de aquellas personas que perdieron la batalla contra el COVID. ¿Qué lección de vida le ha dejado a usted? Me parece que, así como tú bien lo dices, ha tenido cambios profundos. Nos ha dejado la idea muy clara de que esta normalidad a la que estábamos acostumbrados hoy mismo, que es una diferente normalidad la que vivimos, que somos o debemos de ser personas que pensemos en el otro o en la otra, que debemos de estar conscientes de que en esta necesidad de estar lejos para cuidarnos, debemos estar cerca para atendernos y que al gobierno le toca entonces tener toda la eficiencia para poder colaborar de la mejor manera. ¿Qué opina de las redes sociales? ¿Cree que jugarán un papel fundamental en estas elecciones, toda vez que, bueno, por el tema de la pandemia, pues los eventos masivos sería importante no realizarlos? Sin duda tienen una importancia valiosísima las redes sociales, porque en este momento, que es lo que decíamos, de alejamiento de cuerpos, de no relaciones físicas, de no acercamientos, entonces nos da la posibilidad de acercarnos en la distancia. Y haciendo el uso, bueno, pues que nos maravilla, además de todo lo que puede pasar en un tiempo real, en momentos diferentes, incluso de un continente a otro, en el tiempo real que nos podemos involucrar más de una persona en una pantalla, es decir, ya hemos visto mítines en los que hay cientos de personas en una plataforma, entonces más bien, bien utilizarlo, bien utilizar estos mecanismos que nos acercan. Si entonces es el momento de las mujeres, ¿qué opina de la mujer empoderada? A mí me parece el hecho de que hoy mismo escuchemos voces, de que estemos participando, de que la fuerza de las mujeres se vea consistentemente y de que nuestras voces de igual manera con esa fuerza se escuche, me parece interesante, me parece importante y me parece el tiempo tal cual, como bien lo mencionas, en que es nuestro tiempo. Por tanto, en esta postura, pues saber que tenemos el poder y saber que nos sirve y para qué lo queremos, pues es definitivo. Y hay que permear, 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 porque al parecer tenemos que romper un sistema patriarcal todavía, si es de muchas mujeres, pero que necesitamos contundentemente ir a hacer lo que nos toca hacer en este tiempo. Usted sin duda es una mujer empoderada. ¿Usted considera que las mujeres empoderadas tienen la obligación, el deber, el compromiso de apoyar a otras mujeres que se encuentran en una condición vulnerable, en un ambiente hostil? Sin duda es una responsabilidad de todas y de todos. Hay que meter a los hombres y a las mujeres en este paquete de responsabilidad por el hacer colectivo. No podemos quedarnos ajenos unos u otros, pero sin duda por el género es condicionante sí o sí la sororidad con las mujeres y el actuar en cadena, si una va, se va jalando y en conjunto vamos rompiendo este sistema patriarcal que tanto daño nos ha hecho, incluso ha arrebatado las vidas de compañeras que han luchado activistamente o que sí, estando en su casa incluso, han sido violentadas. Y ahí están los huérfanos que nos dejan y que nos duelen. ¿Qué opina de aquellas personas que critican el hecho de que cuando salen las mujeres a manifestarse dejan pintados inmuebles, dejan pintados algunos monumentos? ¿Qué opina de eso? En los últimos tiempos y en las últimas manifestaciones ha ocurrido en varias veces y efectivamente la crítica es muy fuerte en contra de las mujeres y no deja de ser un sistema patriarcal quien critica. Y no deja de ser un prejuicio el que lamente. Y no deja de ser el evidenciar el hecho de que un ladrillo puede tener más peso que una vida. ¿A qué se compromete con las mujeres tlaxcaltecas? He acompañado las causas sociales de las mujeres durante mucho tiempo. He estado al lado de mujeres exigiendo desde la calle nuestros derechos. He pugnado y acompañado por el acceso a la justicia de muchas mujeres que así lo requieren. Entonces el compromiso está y continúa estando y seguirá. En este acompañamiento, en este acceso, nunca más un tlaxcala sin justicia para ellas. ¿Erendira llegará hasta el final, el 6 de junio? No, a veces algunos candidatos pues terminan declinando por otros o terminan haciendo un pacto con otras alianzas. ¿Erendira sí llegará hasta el final? Yo quisiera aquí ver muy de frente a la población que nos está escuchando, a las y los tlaxcaltecas. Mi mensaje es dirigido a ustedes. Este proyecto, como lo dije hace un momento, es un proyecto para ti. Es un proyecto de convocatoria para todas y para todos, pero solamente lo podremos llevar con todas y con todos. Hoy mismo que se oiga claro y fuerte, lo he dicho en otras entrevistas, en otros momentos, en otros espacios, pero hoy te lo digo a ti así, de frente. Mi posición es indeclinable. Llegaremos, por supuesto, hasta el 6 de junio y más allá, porque nosotros, nosotras, este movimiento de ciudadanía no puede olvidarse ni declinar ante la pobreza, ante la injusticia, ante la desigualdad. Nosotras y nosotros vamos por un proyecto más allá del 6 de junio, que no tiene que ver solamente con los resultados cuantitativos, sino tiene que ver necesariamente con lo cualitativo que logremos gracias a ti, a ti, a ti, a la suma de todas y de todos. Porque es solamente quien gobierna, con su población gobernada, como podrá hacerlo de la mejor manera en esta causa Tlaxcala, que es de todas y de todos. Indeclinable mi posición. No declino ante nadie, porque conozco la realidad de Tlaxcala y no se puede declinar una convicción, y yo la tengo. Y aquí está mi palabra y está mi corazón. ¿Cuál es la mejor versión de Eréndira? La que está por hacerse, la que está construyéndose, la que se rehace, la que crea y recrea todos los días, la que aprende de lo que hoy no gustó tanto en forma personal o de lo que considera que falta. Esa es la mejor versión, pero todos los días es la mejor versión, porque es la que ayer no estuvo, la que aprendió, la que caminó, la que lloró, la que padeció, la que se apasionó, pero hoy, pues es enseñanza para mañana, entonces mañana será la mejor versión, pasado será la mejor versión de ayer, en fin. Es la que se renueva. ¿Qué es lo que no tolera? La hipocresía y la mentira. El uso y abuso del poder. El jugar con la gente, el no escuchar. ¿Qué es lo que le hace ilusión? Que las cosas cambien. Me ilusiona muchísimo el que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres podamos vivir en un mundo seguro y en paz. Me emociona muchísimo el pensar que puedo ser parte de este gran conjunto de movilidad colectiva para lograr esto que queremos y me entusiasma sobremanera el que las luchas sociales se consoliden y que podamos avanzar en esta conciencia real desde adentro hacia afuera con todo el entusiasmo humano para poder lograr un nuevo plan para Tlaxcala. ¿Cree que la niña que fue algún día se siente orgullosa de la mujer que soy? Yo creo que está muy orgullosa y que no solamente me observa, sino vive conmigo todos los días. Yo la llamo siempre a esa pequeña, inquieta, juguetona, alegre. La llamo porque la necesito, pero además veo que está contenta porque esa niña creció y esa niña está vislumbrando también este proyecto como una opción real de cambio. Entonces, está viviéndolo también y está muy contenta con lo que hoy está pasando. ¿Cómo se ve Eréndira el 7 de junio? Feliz, acompañada de quienes me quieren y a quien quiero, pero de muchas, muchas y muchos y muchos acompañada de gente que creyó en un proyecto ganador y que sea el 7. Realmente yo me observo como el primer día de trabajo, ya no para la promoción de un proyecto, sino para la implementación de las ideas de lo que caminamos juntos y se decidió el 6 de junio. Por último, en un minuto, hacia su cámara, directo. ¿Por qué los tlaxcaltecas deben votar por usted? Tlaxcala en su conjunto requiere y se merece un nuevo proyecto para el cambio del estado de las cosas. Yo te invito a ti a que formes parte de este proyecto, que te pongas en el centro, como ponemos nosotros en el centro a las personas y que hagamos causa común, la causa tlaxcala. Nuestro trato es con la gente, con nadie más, indeclinable mi postura y con una observación definida para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y que podamos lograr en conjunto que este proyecto sea una realidad por los que estuvieron, por los que estamos y por los que vendrán. Mi compromiso está, mi corazón está y Tlaxcala será diferente contigo, con todos, para todos y para todas. ¿Piensa cumplir con todas las promesas? Son compromisos. Y si no, que el pueblo se lo demande. Mi palabra y mi corazón, empeñado está. Muchísimas gracias, candidata Erendira, por estar aquí, Sin Filtros, como el nombre de este espacio. Le agradecemos mucho. Yo soy Miriam Bueno y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Esto fue Sin Filtro. Te esperamos en la próxima entrevista a través de Elipse Comunicaciones. Elipse Comunicaciones. ¡Hанность! Te esperamos en la próxima entrevista a través de Elipse Comunicaciones. Conecto. ¡Hanность! Conecto. Conecto. Conecto.